hola como estas? como estas? como estas? espero 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 que te encuentres super bien yo estoy bastante bien por si te lo preguntas y bienvenidos bienvenidos a todos a un nuevo video bueno a raiz de todo lo que estuvo pasando con youtube que te lo voy a contar en este video y se que estuve desaparecida cuando prometi que iba a estar mas activa que no fue mi culpa el estar inactiva 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 pero bueno voy a contarte que paso en este video pero a raiz de mi perdon de mi disculpa de mi disculpame voy a estar maquillandote que hace mucho no te maquillo y se que te gusta bastante estos videos asi que nada va a ser maquillaje mas chisme porque encima 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 vieron que yo hago unos videos que a ustedes les gusta bastante que son charlas bueno ya no puedo decirle mas charlas le tengo que buscar otra palabra porque me bajan el video viste si digo una mala palabra entonces es como hashtag balena censurada estoy en una posición super incomoda pero a la vez estoy incomoda y me gusta el angulo asi que lo primero que voy a hacer es que como se que tienes la cara sucia no te estoy tratando de muriendo o de murienta no lo que pasa es que en el aire en el aire hay contaminación que esa contaminación se mete por los poros de tu rastro y genera esa suciedad esa brillantina en tu cara asi pensar que me compre este agua micelar en el 2021 no después de la pandemia 2022 y lo use el mes que lo tuve lo use y después ahora solo tiene agua porque esta me hacia muy mal en la cara me llenaba de granos y me irritaba y voy a estar usando este parchecito de algodón es super como los parchecitos de algodón quiero aclararte que esto ya esta sucio osea obviamente estos son videos voy a simular si te lo paso por tu cara obviamente esto no me lo voy a pasar por la cara ni ni mal ah no puedo usar palabras que me gustan usar porque me bajan los videos bueno cuestión resulta que yo ya me venia ya me habian eh desmonetizado dos videos pero en distintas ocasiones osea capaz hoy me bajan hoy me desmonetizaban un video y capaz después de una semana me desmonetizaban otro bueno voy a usar esta voy a oscilar perfecto y no me parecio raro porque te voy a pasar de maquillar por loco por loco por loco no me parecio raro porque la verdad es que como no fue en ocasiones repetidas dije bueno puede ser que capaz se me haya escapado una palabra o algo que demás porque yo en general soy de decir palabrotas en los videos pero no a extremos como para que se me tenga que bajar un video o para que se me tenga que desmonetizar pero digo bueno puede pasar a todo no puede pasar de que decidan bajarme el video o puede ser que haya hecho algo que no corresponde pero viste que cuando te desmonetizan el video no se si les pasa a mi sola o capaz les avisa a mi cuando me desmonetizan los videos voy abajo por ahi tu nariz a ver cuando me desmonetizan los videos no me avisan porque me lo desmonetizan simplemente lo hacen y ya esta y resulta 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 que me bajan un video y yo digo que que paso digo viste voy a ponerte un poquito de este delineador pero que no es fuerte super despacito tipo parece negro pero es marron ah no marron sino que es oscurito como el color de mi ceja que yo me lo pongo en la ceja porque no pinta fuerte osea pinta re despacito pero mas que nada para rellenar cuando hay huequitos asi que voy a literalmente sirve a una banda no se que marca es me lo dio mi hermana que no lo usaba dice mis 7 liquid liner a liner pero yo lo uso para rellenarlos con los lugares que están vacíos de mis cejitos a ver eh bueno nada resulta que me habian bajado un video a ver que te voy a hacer un poquito acá no tenes tantos lugares vacios a ver me habian bajado un video eh me habian bajado un video y cuando voy a a ver porque decía que supuestamente en el minuto 04 eh a ver supuestamente en el minuto 04 había una escena en la cual un menor estaba en una posición no correcta para su edad y para el contenido a lo que obviamente apelé y puse que no había una situación de que no se podía ver en un video y mucho menos de una menor ya que yo soy mayor de edad que voy por la otra cejita ya me parece bastante mal siento que vos sos consciente que si yo en mi dato de google puse una fecha de nacimiento quiere decir que si igual le calculas no soy menor voy a eh difuminar un poquito con este mensajito si vos te pones a ver mi fecha de nacimiento vas a ver que yo no soy menor de edad soy mayor de edad y por más que fuera menor o mayor en el video no hay ningún contenido que no se pueda ver ok hay por arriba y a ver de este lado ay perfecto muy bien ahora voy a ponerte un poquito de sombras en tus ojos voy a ponerte un poquitito de este eh lip gloss bueno no se es un uno de estos rojo que me gusta mucho como queda en los ojos yo a veces me lo pongo a los ojitos y me lo difumino porque no me gustan las sombras rojas siento que no queda como me gustaría no se igual no me maquillo nunca cuando me maquillo invento viste porque no tengo mucho material para maquillar a ver cerra el ojito bueno cuestión que cuando no voy a poner mucho igual porque si no pica menta demasiado eh igual no pinta casi nada ya cuestión que cuando yo veo el porque me habian bajado el video que igual viste que te ponen para que vos puedas apelar y lo voy a difuminar con este pincelcito viste que te ponen para que vos puedas difumir puedas apelar eh porque consideras que no tienen que haberte borrado el video cerra el pármado por favor bueno cuestión que yo apelé y puse que yo consideraba de que no me tenia que bajar el video porque no habia ninguna escena que no son para menor para mayores y que eh osea no habia ninguna manera de porque me lo bajaron a lo que obviamente nunca me dieron ni 5 nunca me dieron la hora basicamente nunca leen nunca leen las apelaciones nunca le dan como importancia a lo que vos consideras que esta mal ahora vas por el otro ojito oye que cerrate el párpado ya eh nunca le dan una importancia mayor a lo que correspondia perfecto ahora lo que voy a hacer como no tengo base tengo este color de labial que es super feo mira es un color super claro pero va con el color de tu piel asi que te lo voy a pasar como corrector de ojeras y demas que yo lo pruebo y la verdad es que como no es fuerte y no es un color lindo para los labios no queda mal osea despues cuando lo difuminas no se nota eh bueno cuestión que digo bueno no es la primera vez que me bajan un video que se yo despues fui y grabé otro video pero completamente distinto pero de la misma temática y obviamente no dije ninguna palabra que no correspondía ni me dije hasta como no posar y me lo volvieron a bajar y yo dije que raro viste eh lo voy a poner por abajo de tus ojitos como tus ojeras y ya digo que raro viste otro video pero bueno puede ser que porque capaz si tu lo viste ahora vamos por esta cejita por esta esta ojera perdon y voy a hacer asi en todo todo este alrededor para difuminar a ver y a ver otra vez en tus ojeras porque hoy tenes muchas ojeras perfecto eh y nada viste resulta que yo entro y me lo vuelven a bajar te lo voy a difuminar con las manos espero que no te moleste viste yo entro y digo bueno no puede ser no es posibilidad me bajan otro video y asi estuve literalmente una semana en el cual me bajaban todos pero todos pero todos pero todos los videos que yo suba no importa que te voy a estar difuminando por abajo de tus ojos no importa que video suba sino que me lo bajaba y lo mismo que contenido contenido supuestamente contenido para mayores contenido para mayores y demás empezo a buscar por todos lados no sabía que hacer porque la verdad perdes contenido perdes tiempo y perdes trabajo ya que vos estas en serio tomandote tu tiempo y tus ideas para que lo van a olvidar para que te lo baje y como ya había sido el segundo que me habían bajado dije bueno grabo otro contenido osea grabo otra temática voy a requerirte las pestañas grabo otra temática completamente distinta para que no me puedan bajar viste el video me lo volvían a bajar y asi estuve una semana y yo tenia como 6-7 videos ya grabados con su miniatura y todo pero literalmente lo perdia porque yo lo subia y me lo volvían a bajar entonces que paso tuve problema con la memoria del celular nunca tengo espacio no se si es porque en la nube o tengo muchas cosas o no se pero nunca tengo espacio nunca tengo espacio entonces dije bueno ya fue y empece a borrar claro no me di cuenta cuando yo puse vaciar borre todo y nada me quedes sin los videos y eran altos videos ahora vi que los pude recuperar en la nube pero viste que de la nube vos desde la nube desde una computadora vos podes subirlo pero desde el celular nunca me permitió subirlo así que perdí todos los videos encima había grabado videos hay un video particular que me dio mucha pena haberlo perdido porque fue un video que lo grabé en la casa de mi hermana con los materiales que ella tiene ahí y eran un sonido bastante buenos todos y no tengo la posibilidad ahora de ir corriente y grabar otro video entonces perdí esos videos y nada me pareció bastante injusto porque la verdad es que yo no subo contenido para mayores ni busco ni tengo la intención porque hay gente que sube videos que obviamente hacen lo que quieren y está perfecto pero que suben videos con una intención de generar un morbo o algo más y yo no busco eso no me interesa hacerlo y la verdad no lo hago con esa intención entonces nada no me gustó le voy a poner un poquito de esta sombra blanca en el párpado para que se agrande más el ojo no me pareció la verdad para nada porque yo no no busco eso no busco una intención mayor entonces fue como a ver a ver el otro poquito y voy a ponerlo un poquito en lo que es acá y entre la nariz a ver la nariz y ahora un poquito por acá y por acá y lo voy a difuminar con esta brochita o con este pincelcito ahora entonces nada me dio la verdad bastante enojo porque encima ahora siento que encima por ejemplo me bajó un video en el cual estaba todo oscuro y era un video que ahora lo voy a volver a repetir igual pero me bajó un video muy justamente y la verdad es que se ha perdido trabajo que capaz para vos es algo que no vale pero para mi vale bastante ya que yo busco la manera constantemente de que a vos te gusten mis videos y me lo bajaba entonces me enojó bastante porque la verdad yo no es que estaba inactiva porque no quería subir videos yo estaba inactiva porque me bajaban los videos que es completamente distinto así que no te voy a poner este labial que me gusta bastante porque ya tienes un color rojo fuerte entonces quiero algo más tranqui para abajo ahora y tampoco me parece justo el tener que estar constantemente pensando que decís que no decís o que haces o que no sé para que youtube no me baje un video cuando literalmente en youtube hay muchos videos de mujeres eh básicamente eh manifestando sus sus sentimientos en en el momento en el video sus respiraciones profundas ah en los videos o no sé las miniaturas que está tipo la mujer queriendo como mostrar su cuerpo eso me parece que tendrá que bajarse no mis videos con capas una mala o sea encima ni siquiera entiendo bien porque me lo hagan porque es bastante confuso pero bueno y te voy a poner un poquito de este gloss rojo rosa perfecto perfecto es así perfecto te voy a poner un poquito de este porque a mi amiga me encanta que tengas mucho color mucho limplo te voy a poner este a ver perfecto y te voy a limpiar un poquito que se me ajo un poquito el color acá a ver ay perdón te manché peor te manché peor bueno perdón te manché peor soy una inconsciente ah bueno espero que el video te haya gustado y que haya que no me aleje de vos sino que youtube quiere que yo me aleje de vos bueno voy a dejarte en la caquita de descripción mi canal de tiktok 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 que si por favor me puedes ir a seguir vos sabes que yo nunca pameo nada ni nunca te pido que me haya seguido a ningún lado pero esta vez es importante que quiero empezar las rutinas diarias de mi día de lo que hago acá para hacer mi cocina hay asi que nada espero tu apoyo espero tu apoyo nos vemos en un proximo video si que youtube era pronto